Bueno, Carlos, están en una situación casi desesperante, con el riesgo de perder una casa por una deuda de una estafa que ustedes le hicieron al momento de venderles una propiedad. Explíqueme bien de qué se trata esto. Yo tenía una casa en Galvez, Villa Bernal de Galvez, y la cambié por una casa de acá de Rosario. Como me dijeron que la casa de Rosario valía más que la casa de Galvez, me retuvieron la escritura, me dieron un boleto de compra y venta y me dejaron ir nomás. Lo que pasó fue que esta gente, que figuraba como titular en la escritura de la casa, figuraban como ellos los dueños todavía después de haberme la cambiado a mí, fueron a una financiera y pidieron un préstamo y nunca lo pagaron. Al poco tiempo de estar viviendo ahí nos llegó una carta de documento que teníamos que abandonar la casa porque estaba para rematarla. Nosotros no entendíamos nada y averiguamos y fue lo que después nos dimos cuenta que había pasado. Que la gente esa había pedido un préstamo poniendo de bar la casa que ya me habían cambiado a mí. ¿De cuánto era el préstamo? El préstamo era de 5.900 dólares más o menos en ese tiempo. Y ahora quieren que devolvamos por tanto tiempo que pasó y que dicen que nosotros, no sé, que tenemos la culpa de eso. No sé, querían que nosotros la devolvamos. Quieren 5 millones de pesos, 2 millones de pesos y medio en la mano y 12 cuotas de 200.000 pesos. Y no sé cómo hacer para pagarlo porque no disponemos de ese dinero. Nosotros no queríamos negarnos a pagar, pero la cifra que ellos piden, a pesar de que nosotros no hayamos pedido el dinero, es muy alta para nosotros. No tenemos medios para pagarlo. Así que no sé qué vamos a hacer, no sé cómo vamos a terminar. Y nos dio plazo hasta después de la feria para que paguemos o lleguemos a un acuerdo. ¿Ustedes saben quién fue la persona que le sacó el crédito, que los escapó? Sí, la señora que figura como titular en la escritura, que se llama Nélida Bonacorso. Nélida Bonacorso. Esa es la que figura como titular en la escritura. La que nos cambió la casa a nosotros. ¿Cómo hacen ahora con esta incertidumbre que tienen, con este riesgo de perder la casa? ¿Tienen apoyo a alguien? ¿Están representados legalmente? Sí, ahora sí cambiamos de abogada porque la abogada que teníamos anteriormente, no sé si nos jodió o qué, pero nosotros dejamos de tenerla, ella tomó otra abogada y esta abogada averiguó de que hace más de 10 años que la casa ya no tenía más solución, que sí o sí teníamos que pagar la deuda porque la otra abogada no hizo las cosas como tenía que haberle hecho. ¿Cómo quienes quieran colaborar tenemos entendido que hay una manera de colaborar a través de un CBU? Sí, un CBU que lo hizo sacar Husky. Le agradecemos que lo hizo sacar el Husky. Aquí tenemos el alias, que es la casa de Carlos, todos juntos y el macho chula. Nosotros le agradecemos a quien nos pueda ayudar porque es lo único que tenemos. es esto, la casa, el puesto de flores, yo soy jubilada, trabajo en casa de familia, otra cosa no tenemos. Y le agradezco a toda la gente que viene, nos apoya. Hoy pasó un chico, me dejó una ayuda, pasan gente, nos ayudan, estoy muy agradecida, a todo, a todo. Hicieron una rifa y mucha gente está colaborando, pero es muchísima plata, no tenemos de dónde sacarlo. ¿Hasta cuánto tienen tiempo para pagar esto? Y la verdad que no sabemos bien. Aparentemente hasta pasada la feria. Aparentemente hasta pasada la feria. Nosotros me gusta pedir, pero no tenemos medios para conseguir tanto dinero. Y para nosotros es muchísimo dinero, no sabemos dónde sacarlo. Así que no sé cómo va a terminar esto. Nosotros fuimos a muchos que dijeron que nos podían ayudar, pero nadie, nadie, nadie nos ayuda. Así como hablamos a diputados, pero no, no, el único que nos dio una mano hasta ahora es Jasky, la verdad, que nos hizo sacar el... El CBU solidario. El CBU solidario. El CBU solidario, porque si nosotros acá vamos, no nos contaba después. Le agradezco mucho. Le agradezco mucho a la secretaria, a Camila, a todos los medios que han venido a que esto se viralice para que nos ayude. Y a nosotros nos da mucha vergüenza estar en este momento acá, pero no tenemos otra solución, no sabemos qué hacer. Vivimos trabajando, toda la vida trabajamos y otra cosa no sabemos hacer. Así que hasta me da vergüenza acá que la gente me vea, que yo estoy pidiendo. Siempre trabajamos, siempre trabajamos. Nunca quisimos que nadie nos regale nada. Siempre lo ganamos trabajo. Hace 30 años que estoy acá vendiendo. Mucha gente me conoce. Del barrio todo. Mucha gente que pasa y va y viene. Hace 30, 30 años que estamos acá. Y todavía tengo esfuerzo para trabajar 30 años más. Estoy bien, gracias a Dios. Pero te da bronca que te hayan estafado así. Que uno tenga que pagar una cosa que nunca la pidió, porque yo no he nunca pedido ningún préstamo de nada. Y sin embargo tengo un espagadillo para salvar la casa. Si es para salvar la casa, nosotros estamos dispuestos. Pero por favor, que me den potas más bajas. Yo soy jubilada, ¿de dónde vamos a sacar los 200.000 pesos? ¿Nunca estuvo la opción de unas cuotas más accesibles? No, no, no. Porque como pasó tanto año, no quieren esperar más tiempo. Pero yo le ofrecí mi tarjeta de jubilada para que se queden con ella y cobren. Lo que pasó fue que la abogada, la que teníamos anteriormente, siempre dijo que nosotros ganábamos. Inclusive nos mintió porque nos dijo que había habido tres instancias y que de las tres instancias una la habíamos ganado. Sin embargo, esta abogada que tenemos ahora fue averiguada y dijo que nunca ganamos ninguna instancia. Siempre la perdimos y que esto hace 10 años atrás se hubiese solucionado mejor porque no hubiese sido tan alta el interés que tuvo el juicio de esto. Recordemos entonces, para quienes quieran colaborar, la Casa de Carlos es el año. Sí, todo con más típulos. Muchísimas gracias a todos los que están aportando con un granito y por favor, ayúdenme.